ya, bueno, quienes habla, el que, esta oportunidad para todos ustedes chicos, el profesor Adolfo Córdoba Rondón, desde ya este momento, tu profesor de psicología, ¿Ya? Bien, antes de empezar, obviamente, ¿No? Bueno, nuestra primera clase, hoy día es un tema introductorio, obviamente, y no, bueno, que no quiero dejar pasar, ya que, bueno, recién lo estamos viendo, ya, gracias, Fabricio, gracias, amigos, saludos, eh, dale, bueno, el saludo de este año nuevo, ya, año veintidós, que estamos empezando, jovencitos, recién estamos, ¿No? Cinco de enero, estamos en la primera semana, entonces, deseando pues chicos, que todos tus proyectos, todos tus anhelos, todo aquello que estás proponiendo, obviamente, pues, eh, sea, ¿No? Se lleve a cabo, y, bueno, a lo que es muy cierto, ¿No? Para que se pueda llevar a cabo, no es solamente el simple deseo, ¿No? Porque cualquier persona puede desear muchas cosas, ¿No? Pero para poderlas, ¿No? Concretizar, obviamente, tenemos que ponerle el ingrediente importante, ¿No? Nuestro esfuerzo. ¿No? Chicos, entonces, como siempre, estás deseándote, pues, que cumplas, logres tus metas, y obviamente, pues, ¿No? Creo que una de las que es importante para ti, es no solamente postular, sino ingresar a las distintas universidades, y especialmente en este caso, a la San Marcos. ¿Ya chicos? Entonces, ahí veo ya que hay bastante salud, ¿No? Está, por ejemplo, a ver hoy día Chipana, Joaquín, ¿Quién es? Sioca, ¿Quién más está por ahí? Visconti, Flores, a ver quién más está por ahí hoy día, Padilla, Guevara, Álvarez, eh, Lima, Mendoza, Mogollón, Sánchez, Justino, Chávez, Osorio, Arone, ya, gracias, gracias, Antonio, Conde, Pinto, León, Urbina, ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Mendoza, Yupanqui, Chipana, ah, Gárate, Jaracruz, Serpa, wow, hay bastante chicos, sí, muy, 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 me alegreso, Arana, Silva, Bullón, a Taco, bueno, bien, gracias, gracias, Almendrita, muy bien, Osorio, Quispe, Rodríguez, wow, Valenzuela, Mendoza, Alegre, Aquino, ¿No? O Quiño, bueno, Castro, Vilches, Loaiza, y Delfonso, Guamán, Fuertes, Aburto, Ramírez, Hilarión, Calderón, Huarcaya, Mendoza, Flores, wow, una lista bastante extendida, mira, verga, yo pensé que eran pocos, eran un montón, ¿Cuántos son profesora, Edith? Espinosa, Campos, Anco, Solano, bien, Carlos, Guadiana, Chávez, Nayeli, Reina, Luis, bien, 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 para todos esos muchachos, ya, gracias, gracias, un saludo, y bueno, eh, como dije, ¿No? También eh, saludar a esa actitud positiva, ¿No? De, bueno, aprovechar tus vacaciones, seguro que hay bastantes chicos que ya han acabado la secundaria, de repente, otros que de repente lo van a hacer ya entre poco, pero es importante tu preparación. ¿Ya, chicos? Entonces, hoy día vamos a trabajar, como dije, un tema introductorio, es un tema muy interesante, yo no sé si habrán llevado, ¿No? El curso de psicología en su colegio, de repente, los que no tienen particular, de repente, sí, algo, lo que van en nacional, bueno, obviamente, ¿No? Bueno, van en otras, bueno, por áreas, ¿No? De repente, en el área de personas, familia, y relaciones humanas, ¿No? Aunque ahí hay una, ¿No? ¿Cómo llamarle? Un conjunto de cursos, ¿No? Que conforman esta. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos que también saber diferenciar, porque en el examen, obviamente, tenemos que tener claro, ¿Ya? Bien, chicos, entonces, cualquier cosita, por favor, del tema, que queramos participar, por favor, me gustaría que lo hagamos con el audio, por favor, que es mejor, para que podamos escucharnos, para que podamos compartir mejor, y todo el mundo, pues, ¿No? Se alimente de la respuesta, y también de la pregunta, ¿De acuerdo? ¿Ya? Y si algo no entienden, también de igual manera, pueden preguntarme con toda confianza, chicos, ¿Ya? Entonces, mira, ahí estamos a compartir la pantalla, y justamente quiero empezar, bueno, la vamos a compartir primero, por favor, ya está aquí para compartir, ¿No? Ya está, ya está. ¿Ya está? Ya, ahí está, creo, ya la cortada, ¿No? Bueno, estamos ya sabemos que estamos en el ciclo verano virtual, ¿Ya? Es un verano virtual que han elegido ustedes, bueno, ya, dos mil veintidós, ahí está el curso de psicología, ahí está mi nombre una vez más, ¿Ya? Pues Rodolfo Cordo Rondón, y hoy vamos a ver, como dije, un tema intro. Y es un tema muy interesante, chicos, porque estoy seguro que, bueno, no, bueno, estoy seguro que la mayoría de repente, ¿No? Bueno, algunos van a acabar ya quinto, ¿No? O algunos puede de repente cuarto, y también, no sé, que en verano, ¿No? Se matriculan chicos, ¿No? De estos grados, y también otros que de repente ya acaban, ¿Ya? Y vamos a ver, chicos, hoy de un tema que tiene que ver bastante, obviamente, de la psicología, ¿No? Debes saber, habla mucho de nosotros, las personas, ¿No? Ya, y recuerda, pues, que nosotros, o cada persona, bueno, muchos lo estiman, ¿Ya? Que somos, pues, un mundo individual, un mundo particular, un mundo personal, y es verdad, pues, chicos, que muchas veces nos pasan cosas, bueno, eh, diversas, ¿Ya? Y también en esas cosas diversas que pasamos, también hay cosas que sentimos, ¿No? Oye, de repente, ahora, mira, ¿No? Hace poquito año nuevo, navidad, de repente, ¿No? En navidad, pues, hemos sentido, de repente, no sé, podemos llamarlo con palabras simples, ¿No? Y se celebra, es más, ¿No? En la unión, ¿No? El calor familiar, chicos, ¿No? Seguro que sí, de repente, por ahí te puedes reencontrar, ¿No? Con alguno de tus familiares, de repente también, ¿Por qué no, ah? Y es verdad que de repente también hemos extrañado a algunos familiares por X razones, ¿No? De repente por la lejanía, o de repente, porque, bueno, por esta situación que estamos viendo, ¿No? Y bueno, de repente nos han dejado, ¿No? También de repente nos han dejado, ¿No? Bueno, han dejado de existir, pero sin embargo, les hemos recordado, ¿No? Y mucho de repente por ahí, no sé, tú, ¿No? Te has puesto de repente triste, de repente, no, bueno, algunos han de repente han derramado una la limita, etcétera, etcétera, pero mira, justamente vamos a hablar de esto, mira, ese mundo interno de lo que llamamos sentir, ¿No? Ya podemos sentir, chicos, obviamente, con los sentidos, ¿No? Es verdad, pero hoy día vamos a hablar de un sentir psicológico, ¿No? Ya un sentir psicológico. Y ya con esta primera idea, mira, creo que, ¿No? Ah, ya intuyes más o menos de qué vamos a hablar, ¿No? Ya, y justo, mira, quiero empezar, ya que tú estás en la adolescencia, ¿No? Varones, mujeres, y es verdad que también en esta edad, comienzas a sentir cosas, bueno, también distintas, ¿No? O cosas que a veces también te llaman la atención, y uno de esos, bueno, esas cosas que sentimos, y que te importa, ¿No? O nos llama la atención mucho, es esa palabrita mágica, ¿No? Que ahora, pues, los chicos en la adolescencia, la comenzamos, creo, a experimentar, ¿No? La palabra amor, ¿No? Esa palabra que, bueno, es muy conocida, pero tú, de repente, ya la has experimentado, ¿No? De repente, alguno ya conoce algo, bueno, algunos algunos chicos, ya dicen que son maestros, pero vamos a ver. Mira, y una esta neta tiene que ver algo con el amor, ¿Ya? Mira, acá la tengo anotada bonito, para que sea en orden, ¿Ya? Para porque a veces hay como hay bastantes nombres, ¿Ya? Dice pues, chicos, que hace mucho, mucho tiempo, siglos atrás, perdón, se reunieron en un equilugar, por ejemplo, los sentimientos, ¿Ya? En la tierra, los sentimientos, las emociones, las cualidades humanas, ¿Ya? Se reunieron una vez, ¿De acuerdo? ¿Ya? Y obviamente dice que en ese primer momento, pues, el famoso llamado aburrimiento, y como su mismo nombre lo dice, estaba pues recontra aburrido bostezando, ¿Ya? Estaba bostezando, ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y qué pasó? Bueno, ya era como tercera vez que, ¿No? Bostezaba, y de repente por ahí, pues, la locura, tú sabes que la locura, pues, siempre para la loca, se le ocurre, ¿No? Y le dice, pues, vamos a, bueno, ¿Qué les parece? Así como niños, ¿No? Vamos a jugar a las escondidas, ¿No? O de la intriga, ¿No? Levantó una ceja, así como, ¿No? Como así, ¿No? Como de algo sospechoso, ¿No? ¿No? Y y la curiosidad sin poder contenerse, le preguntó, ¿Y cómo es eso, ¿No? ¿Cómo es ese juego, ¿No? Y la locura, bueno, es fácil, ¿No? Le dice, yo me voy a, ¿No? Bueno, a tapar los ojos, ¿No? No voy a ver nada, y voy a contar hasta un millón, y ustedes van a aprovechar de esconderse, ¿Ya? Y van a esconderse un lugar para que yo no los encuentre, ¿No? Pero al primero que yo le encuentre, él va a tomar mi lugar, y bueno, el juego continúa, ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿Ya? En eso el entusiasmo, obviamente, por su mismo nombre, ¿No? Comenzó a bailar, ¿No? Ahí, ¿Ya? La euforia igual manera, ¿No? Se alegró bastante, ¿Ya? Eh inclusive, ¿No? De tanto saltar la 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 no la euforia, la contagió aquí a la duda, ¿No? Que no estaba pues tan segura de jugar o no jugar, ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero es así que todos no quisieron participar de juego, ¿Ah? Todos no, ¿Ah? Por ejemplo, ¿Quién no? El pesimismo, ¿No? No quiso, ¿Ya? Entonces, aquí es el pesimismo, ¿No? Pero al final, bueno, ya como se dejó pues llevar, ¿No? Por lo que decían los demás, igual, ya pues, bueno, vamos a ver, ¿No? Pero también por ahí había gente un poquito, ¿Cómo voy a llamarle, ¿No? Así criticó, ¿No? ¿No? Por ejemplo, la idea comenzó, ¿No? A opinar porque era un juego tonto, ¿No? ¿Cómo va a jugar ese juego de tonto de niño, ¿No? Y esto lo dijo porque él quería que esa idea primero se le ocurra a él, ¿No? Por eso dijo, ¿No? Que es un juego tonto, ¿No? ¿De acuerdo? ¿Ya? Después, pues, ¿No? La famosa cobardía, como su mismo nombre lo dice, dijo, no, yo no juego, ¿No? Yo tengo miedo, dijo la cobardía, yo no voy a jugar, dijo, ¿No? Bueno, no quiso arriesgar, ¿No? Y en eso, pues, comenzó la locura a contar, ¿No? Uno, dos, tres, y empezó el juego, ¿Ya? Y la primera, pues, chicos, en esconderse, ¿Quién fue? Aunque no lo creas, amigo, la pereza. Y como era tan perezosa, en la primera piedrecita que encontró en el camino, ahí, se puso, mira, ¿No? La pereza. En cambio, la fe, mira, la fe, tú sabes que la fe, ¿No? Hoy subió a a los cielos, ¿No? ¿Ya? Y ahí se escondió. La envidia, ¿Ya? Se escondió debajo, perdón, detrás de la sombra del triunfo, por ejemplo, mira. Que con tanto esfuerzo, ¿No? Había pues logrado, ¿No? Buscar una, la copa más alta de un árbol, y ahí, ¿No? Se puso el triunfo, mira. ¿Ya? Pero como dije, no, la la envidia se escondió detrás del triunfo, ¿De acuerdo? Otro, la generosidad, ¿Ya? Casi no es, no alcanzó a esconderse, ¿Ya? Porque encontrar un lugar así bonito, ¿No? Adecuado para esconderse. Como era tan generosa, ella comenzaba siempre a pensar en los demás, ¿No? O este lugar de repente es más bonito, ¿No? De repente para la alegría, este lugar más bonito de repente, no sé, para la, para la paz, ¿No? Mira, ¿No? Se comenzaba, ¿No? Mira, ya, la generosidad comenzaba, como dice, a regalar, ¿No? Mira, su lugar donde se iba a esconder, ¿De acuerdo? Ya, pero hasta que al final, pues, se encontró, pues, chicos, ¿No? Por ahí, ¿Ya? Eh, un lugar, en un lago cristalino, ahí, ¿No? Mira, se puso, se esconde, ¿De acuerdo? Después, chicos, la belleza, también se escondió, pues, en las, ¿No? En las aguas de este lago, mira, ahí se escondió la belleza, ¿Ya? En cambio, la timidez, ¿No? Se escondió, chicos, bajo la ráfaga de un viento, ¿Ya? Y también, ¿No? La libertad se ocultó, dice, en un rayito de luz del sol, ahí se escondió. El egoísmo, en cambio, ¿Ya? El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio. Era un lugar ventilado, hermoso, dulce, pero solo para él, ¿No? Porque él era la envidia, ¿Ya? Él era el envidia, ¿De acuerdo? Ya. La mentira se escondió en el fondo del océano, ¿De acuerdo? Pero como era mentirosa, realmente no se escondió ahí. ¿Sabes dónde se escondió, chicos? En un arcojo, porque era muy mentirosa, pues mira. ¿De acuerdo? Y la pasión y el deseo en el centro de un volcán, ahí se fueron a esconder, acá no nos van a encontrar, ¿No? La pasión es decir, acá no nos van a encontrar. El olvido, se olvidó que estaba jugando, ¿No? A la escondida, mira. ¿De acuerdo? Pero eso no es lo importante, ¿No? Mentira. ¿Ya? Entonces, la locura justo, justo ya cuando estaba, ¿No? Ya para contar o llegar al millón, al novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve chicos, ¿Ya? ¿Qué había pasado? El amor, aún no había chicos, se encontró un lugar donde esconderse. Y presurosamente comenzó a buscar un lugar y no encontraba, no encontraba, hasta que finalmente chicos, se encontró un rosal. ¿No? Otro mundo sabe lo que es un rosal, ¿No? Mira. Y ahí ya se escondió. Bueno, la locura dijo un millón. Y comenzó a buscar, ¿No? ¿Ya? Y obviamente al que encontró primero fue a la pereza, ¿No? Como ya dijimos que la pereza se ve escondiendo, ¿No? En la primera piedrita del camino, ahí le encontró rapidísimo. Ya, ahí se encontró dormida, ¿Ya? Después levantó la vista a los cielos, y escuchó la fe que discutía con Dios, ¿No? Y ahí está, le encontró la fe, mira. ¿De acuerdo? Ya, dice que la fe está discutiendo de teología con Dios, mira. Luego descubrió a la pasión y al deseo, los encontró, pues, en el vibrar de un volcán, ¿No? Ahí estaban escondidas, mira. Luego encontró el triunfo, y también, por supuesto, ¿No? Escondida debajo del triunfo, estaba la envidia, ¿No? También la encontró automáticamente, mira. ¿Ya? Al egoísmo no lo tuvo que mucho buscar, ¿Ya? Él solito salió disparado de su escondite, ¿Ah? O sea, ¿No? Se mostró, ¿No? Mira, se mostró el egoísmo solito. ¿De acuerdo? Eh bueno, comenzó a buscar, a buscar, a encontrar, ¿Ah? Y de tanto caminar la locura sintió sed, ¿Ya? Y justo en el lago fue a tomar agüita, y ahí le encontró a la belleza, mira. ¿Ya? Y con la duda le resultó más fácil, ¿No? Pues le encontró sentada cerca, ahí cerquita, ¿No? Sin aún decidir dónde esconderse, mira, la duda, mira, era tan dudosa que no sabía dónde esconderse, mira, ¿Ya? En cambio al talento lo encontró en la hierba fresca, ¿De acuerdo? A la angustia en una oscura, una oscura cueva, y a la mentira, como dijimos ya, detrás del arco ahí. Pero fue, como era tan mentirosa, no era, no era verdad. Realmente estaba debajo de los sociales, ¿Ya? Y hasta el olvido que ella se había olvidado, ¿No? De jugar ¿Ya? Lo encontró también ahí, mira. Solo, chicos, faltaba encontrar a la mora, y a la mora no lo encontraba, lo buscaba por abajo, ¿No? De ojo a la tierra, y no lo encontraba, y ya chicos, ya, oye, la locura estaba a punto de rendirse, y en esos chicos ve un rosal, ¿No? Obviamente, ya tú sabes que las rosas tienen, ¿No? Espinas, son muy bonitas las flores, y ¿Qué hizo, no? Con una varillita, ¿No? O un palito, vamos a llamarlo así, comenzó a mover, ¿No? Ahí las, ¿No? Las flores, las rosas, para ver si está escondido el amor, y de repente, chicos, pues, escuchó un grito, ¿No? De dolor, ¿No? Y ¿Qué ha pasado, ¿No? Que cuando movió, obviamente, le había pinchado los ojos al amor, y el amor, pues, comenzó a gritar, ¿No? Obviamente, el dolor, ¿No? Ya, y la locura, pues, ¿No? Le comenzó a gritar que le perdonara, ¿No? Que no había su intención, ¿No? Es más, se comprometió y le dijo, ¿Sabes qué? Como te he hecho daño, yo me comprometo a ser tu guía, ¿No? Y siempre que tú salgas, yo te voy a acompañar, ¿No? Y es por eso, chicos, que el amor se escucha siempre, chicos, que el amor es ciego, mira, y que la locura siempre la compra, los que realmente no se han enamorado, de repente saben, ¿Ah? Dicen, ¿No? Oye, mira, y el amor dice que es ciego, ¿Ah? No sabemos de quién nos enamoramos, mira, ¿Ya? Muy bien, sí, sí, estoy en la primera diapositiva, estoy haciendo la pequeña introducción. Entonces, chicos, mira, justamente de esto vamos a hablar, de eso que sentimos, mira, ¿Ya? Entonces, mira, ahora sí, mira, eso pues, chicos, que vamos a ver hoy día, se llaman afectividad, tu mundo afectivo, ¿Ya? Que de repente, pues, tú has sentido, ¿No? De repente, a ver, vamos a comparar los chicos como un volumen de una radio, ¿Ya? De repente, hay momentos, ¿No? Que lo sientes muy fuerte, ¿Ah? Hay momentos que lo sientes, o no lo sientes, prácticamente, ¿No? Como imperceptible, y también hay momentos que lo sientes, como dice, ¿No? Bonito, ¿No? Equilibrado, mira, ese es tu mundo afectivo, ¿Ya? Entonces, vamos a venir, ahí te pongo primero, amiguita, amiguita, ¿Qué cosa es? Las afectividades, mira, a ver, dice, la afectividad es entendida como la manera en que el hombre se siente, mira, afectado por los múltiples acontecimientos de su vida. Cada hombre, dependiendo de sus intereses específicos, que a su vez le mueven a la acción, se siente afectado de distinta manera por los acontecimientos que le acaecen a lo largo de su vida. Por lo tanto, son todas, dice, esas, ¿No? Motivaciones, la que nos hacen sentirnos afectados de distinta forma. Y esas motivaciones no son otra cosa que los instintos biológicos de cada uno. Entonces, aclarando un poquito, ni ir aclarando, ¿Ya? Entonces, chicos, dice que toda persona en la vida, frente a las circunstancias, acontecimientos, chicos, nos vamos a sentir afectados. ¿Por qué afectados? Porque obviamente, ¿Ya? Obviamente recuerda, recuerda bien que todos nosotros, chicos, somos seres de necesidades. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahí, ahí podemos poner muchos ejemplos, ¿Ah? De repente, tu amiguito, de repente, ¿No? Ahora en Navidad. De repente, ¿No? O en Año Nuevo, de repente, ¿No? Has querido hacer fiesta, mira. Y de repente te han dicho, no hagas fiesta, mira, ¿No? Nos han dicho por noticia, mira. Esa es una necesidad, ¿No? Mira. Y de repente eso te ha generado una afección. ¿De acuerdo? El ver un familiar después de mucho tiempo. de repente, como dije, ¿No? El que ya no esté su presente, de repente, ¿No? Mira, ya te ha generado de repente. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a aclarar esta definición, chicos, esta definición con sus características. Ahí lo vamos a ver mejor. Mira, ahí te pongo una listita de seis características que poseen las afectividades. Y te pongo ejemplitos, ¿Ah? Y de repente llamo por ahí a alguien para que me ayude para el ejemplo, porque como dije, esto se da o acontece en la persona. A ver, mira. Polaridad, dice. Yo lo he puesto bien resumido. Dice contraposición de dirección. O sea, eso significa, chicos, que cualquier afectividad tuya puede ir a dos direcciones. Dice opuestas. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿Ah? Por ejemplo. Un ejemplito, ¿Ah? Simple, ¿No? Y sin el afán, como dice de, ¿No? Ahorita discutir nada. Un ejemplo, ¿No? Más chicos, ¿Ah? Por ejemplo, ahí está. ¿No? De repente si hablamos un poquito de fútbol, ¿No? Mira. Y de repente tú sabes que, ¿No? La final, ¿No? Han jugado pues el famoso equipo de la Alianza Lima y Cristal, ¿No? Tú eres aliancista, ¿No? Mira. Y ganó, ¿No? Es el campeón. Mira los aliancistas. ¿Y qué cosas has sentido? Alegría, ¿No? Mira. Has sentido de repente orgullo, ¿No? De tu equipo, mira. Y lo de Cristal, ¿Qué habrán sentido que han perdido? De repente tristeza, ¿No? De repente cólera, mira. Entonces estamos viendo que ahí hay contraposición, mira, de reacciones afectivas, mira. Es por eso que cualquier afectividad, chicos, tiene su opuesto, ¿No? Por ejemplo, ¿No? Uno que es el más conocido, ¿No? Dice que lo contrario al amor, ¿Cuál es? ¿Cuál es lo contrario al amor? Arquíme dice lo contrario, ¿Qué va a ver? El odio. El odio. Pues muchos dicen, ¿No? Nadie puede odiar lo que nunca amó, ¿No? Mira. Hasta hay un dicho, ¿No? Mira. No se puede odiar lo que no has amado, mira. ¿De acuerdo? Ya, eso es polaridad. Intimidad. A ver, vamos con intimidad. A ver, dice, expresa una situación profunda y personal. ¿Eso qué significa, chicos? Mira, a ver, a ver. Que cada persona, escucha bien, a cada persona siente a su propia manera. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, es más, para que lo entiendas un poquito mejor, que las personas cuando sentimos, es más, ¿No? Como dije, nos sentimos a nuestra propia manera, ¿Ya? Y obviamente, ¿No? Tenemos, de repente, una manera propia de reaccionar, ¿No? Por ejemplo, por ejemplo. Más por ejemplo, y te de cuenta. Por ejemplo, chicos. Bueno, yo he visto en mujeres, ¿Ah? En varones, muy raro, ¿Ah? En mujeres, he visto, ¿Ah? De repente, alguna chica que me está escuchando, me va a decir que sí es cierto, ¿Ah? Por ejemplo, las chicas, las mujeres, cuando están muy alegres, ¿Ah? Muy alegres, ¿No? Obviamente, emocionadas por la alegría. He visto que mujeres lloran. Lloran por la alegría. Y aunque a uno suene ilógico, ¿No? ¿Y cómo por la alegría voy a llorar? Pero sí, mira, hay mujeres que cuando sienten muy alegres lloran. Otro ejemplo, y de repente tú cuando tienes cólera, hay gente que se esquita con las cosas, ¿No? Visto, rompen las cosas, ¿No? Golpean. Ahí está, mira. Eso, amigo, es la intimidad. Ya dice, expresa una situación profunda y personal. Mira, en la manera como tú sientes, mira, la afecte, cómo la expresas, ¿No? ¿Ya? Eso, chicos, es intimidad. ¿De acuerdo? Ahora, no me confunda, chicos, con profundidad. Ya, a ver, dice, acá se va a pedir ejemplito, va a pedir participación, ¿Ah? Dice, a ver, grado de significación o importancia que le asigna el sujeto al objeto, ¿No? O sea, en este caso, amigo, tú, tú, escucha, vas a darle esa valoración afectiva a algo, ¿Ya? Por eso tú, de repente, vas a sentir algo especial, voy a ponerlo así, por ese algo. Por ejemplo, ahora vamos por ejemplita, ahora vamos, voy a pedir ayuda, voy a pedir ayuda, a ver, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, voy a pedir, a ver, por ejemplo, a ver, a ver la señorita, a ver mi compañía, a ver la amiga Alicia. Sí. Alicia, a ver, de todos tus amigos y amigas que tengas, a solamente dame, a ver, los, no, tres amigos, tres amigos, amigas, no me importan los sexos. ¿Los nombres? Sí, son nombres, tres nomás, tres nomás. Carla, John, y Belén. Carla, John, y Belén, ya. Sí. Muy bien. Ahora la pregunta es, ordenalos tú, ¿Ah? ¿A quién de los tres quieres más? Uno, dos, tres, en orden. A Belén. Ya. Yo. Yo. Y Carla. Muy bien. Mira, ahí está. Acá la señorita ha expresado profundidad de, ¿No? Del cariño. Mira, más por una persona que por otra, mira. Por eso podemos hablar que hay un mejor o mejor amiga. ¿Pero por qué? Porque ahí está, mira, tú has dado esa valoración, mira, a ese afecto de cariño, en este caso, por una persona, mira. Por la profundidad. Entonces, chicos, significa, chicos, que hay afectividad que se van a profundizar más en ti. Mira, te pongo un ejemplito más, ¿Verdad? Y acá, y si yo no tengo amigos, bueno, puedo poner otro ejemplo, ¿No? Por ejemplo, mira, chicos, y no, no es que mira, y de verdad, por ejemplo, cuando le preguntan a las mamás, ¿No? Ay, te disculpe, la profesora le dice que es mamá, yo sé que es mamá. Yo mira, oye, señora, ¿Usted a quién quiere más de sus hijos? Y las mamás siempre dicen, no, yo lo quiero a todos mis hijos igualito. Mentira. No es cierto. No es cierto. Por la profundidad del cielo. Y tú te das cuenta como hijo, ¿Ah? A veces al mayor lo quiere más de repente, ¿No? O a veces al menor, ¿No? No sé. Porque fue el último, mira, ahí está. Es por la profundidad. Siempre, siempre, mira, asignamos a nuestros efectivas, una profundidad. ¿Entendido? Claro, no nos va a querer igual, pues es igualito que tú, no quieres, pues digo, te pongo un ejemplo, ¿No? A tus amigos, igual, a todos, no se puede querer ir. Mira. ¿De acuerdo? Ya. Y eso significa que no estimen a tu amigo, ¿No? Que siempre va a haber una estima más grande, uno por otro, mira. Eso se repito, a la profundidad en los áfiles. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hay una duda, algo, pregunten, ¿Ah? Otra característica, chicos. Intencionalidad. Dice, a ver, se dirige hacia un fin positivo, negativo. Obviamente, pues, chicos, las efectividades, ¿No? Obviamente, pues, ¿No? Podemos decir, pues, que hay efectos, podemos llamarles positivos, o negativos. Por ejemplo, el odio siempre tendría un fin, ¿No? Una dirección negativa, ¿No? En cambio, el amor tiene una dirección positiva, ¿No? Es igual que de repente, ¿No? Podemos hablar de de repente otro tipo de afecto, ¿No? Por ejemplo, ¿No? De repente, ¿No? La alegría, mira. Es positiva, ¿No? En cambio, la tristeza sería nega, siempre tiene una dirección, ¿No? Ya, esa es la intencionalidad. ¿De acuerdo? Nivel, a ver, vamos con el nivel, mira, ojo con dice, unos son más bajos, y otros más elevados. A ver. Dice, a ver, unos son más bajos, y otros son más elevados. ¿De acuerdo? A ver, ¿Cómo entiendo el nivel? A ver, para que lo comprendas mejor. Chicos, a ver, a ver, a ver, mira. Eh. La, la personas, o mejor dicho, los grupos humanos, escucha bien, ¿Ah? Los grupos humanos, a ciertos afectos, o reacciones afectivas, ya, les vamos a dar una valoración. Por lo tanto, puede haber uno que sea, ¿No? Una valoración alta. Y otros más bajos. Por ejemplo, por ejemplo, mira, vamos a poner. A ver, hablemos de ver, a ver, del cariño, ¿Ya? ¿Te parece el cariño? El cariño, mira, ¿Ya? Mira, la expresión afectiva del cariño. Chicos, por ejemplo, mira, ¿No? Y sin sin hacer el afán, ¿No? De burla, nada por el estilo, ¿Ah? Mira, tú que has estado en el colegio, sí, en el colegio, ¿Ah? Mira, y a pesar que, mira, estamos en pandemia, no estamos lleno presencial, ¿Sí? Por ejemplo, cuando llegó el el día de la madre. Pregunto, dime, y no me sé que no es cierto, ¿Ah? Hasta por, ¿Cómo dice? De forma virtual, dime, ¿Acaso no le han celebrado a la mamá? ¿O celebrar algo por el día de la madre? ¿En los colegios? Sí, sí lo han hecho. Hasta te han hecho de repente bailar, ¿No? Delante pa' tu mamá, pa' ¿No? Mira. En cambio, para los papás han hecho algo. De repente un saludito, ¿No? Salude a su papá. Ahí está. ¿Ya cuenta? Ese es el nivel, ¿Ya? O sea, mira, que le damos el grupo, escucha bien, el grupo, o las personas, le dan, pues, ¿No? Una valoración de significación más importante a ciertas reacciones afectivas. En este caso, el cariño, de repente, ¿No? De un hijo hacia la madre, mira. Es más elevado que de repente por el cariño hacia un padre, mira. Y eso lo vemos en la práctica, mira. ¿De acuerdo? Es el. ¿De acuerdo? Muy bien. Temporalidad, este es bien fácil. Dice, sujeto al tiempo, inicio, inicio, obviamente, pues, chicos, cualquier afectividad tiene un tiempo de inicio, y también tiene un tiempo de acabar, ¿No? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿No? De repente, cuando tú te ríes, ¿No? Mira, no te puedes estar riendo todo el día, ¿No? Mira, empieza y acaba, ¿No? Tiene un cierto tiempo, un laxo de tiempo, es la temporalidad, ¿Ya? Y ahí, mira, te quiero regalar una, tienes tus apuntes, agrega una, mira, que es muy interesante, que se llama la amplitud, anótala, ¿Ya? A ver, si tienes tus apuntes ahí, anota, amplitud. ¿Y qué, en qué consiste la amplitud, chicos? Te lo resumo. La amplitud consiste, pues, en que ciertas afectividades, porque no todas, ¿De verdad? Ciertas afectivas van a involucrar a todo tu yo. Cuando yo digo yo, escúchame, estamos hablando de toda tu personalidad. Y mira, te voy a poner el ejemplo más clásico, si te ha pasado, ya que, ¿No? Al comienzo he hablado algo del amor. Chicos, de repente ya a uno le ha pasado, ¿Ah? ¿Por qué, chicos, muchas veces nos ocurre cuando estamos enamorados? Mira, no sé, te pongo ejemplos, ¿Ah? De repente te ha pasado algo parecido, igual, ¿Ah? O peor todavía. De repente, ¿No? Tu amiguito que estás enamorado. De repente, ¿No? Y cuando tu amigo, en la calle, tú le cargabas la mochila, la cartera, te la ponías, ¿No? Mira, ¿No? De la chica ahí, cargando ahí, mira. No tenías vergüenza que te miren, ¿No? O dejabas de jugar fútbol. Tus amigos te decían, oye, chochera, vamos a fútbol, te decías, hasta tú le mentías, no tengo tiempo, ¿No? Por irte con la mamá. Mira. Le invitabas todo, ¿No? Mira, te ibas desde, no sé, desde ahí, Riva Güero, hasta el veintidós de comas ahí, le pagas el pasaje, y regresas a pie feliz. Mira, ¿Cuándo tú estás usando juicio así? Igualmente la chica, yo he visto, ¿Te acuerdas? Oye, en la salida, esperando en la puerta, digo, hijita, ¿Quién esperas? Me mentía, no, profesor, estoy esperando una amiga, mentirosa, ¿No? Porque después lo vio que con el enamorado salí. Su papá le llamaba, hijita, ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando en la biblioteca. Mentira. ¿Por qué mentías, mi bebé? Ahí está, pues, mira, cómo esta cuestión afectiva, ¿No? Llamado el enamoramiento, mira, te está, mira, afectando a tu manera de pensar, a tu manera de percibir las cosas. Mira, a cuántas cuestiones, mira, ya, personales te está afectando. Mira, pues te digo, que muchas afectivas, pues, tienen esa amplitud, chicos, que involucran, ya, a todo tu ser personal, y eso se llama tu yo. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si una pregunta para continuar, por favor, a ver, una preguntita, por ahí, ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, alguna pregunta, por favor? No hay, no hay, no hay. Está bien, pues. Muy bien. Entonces, en la vida, ¿Te hace un cambio total de la personalidad de la persona? Obviamente, tú lo has dicho, es verdad, hay ciertas afectividades que te podrían cambiar totalmente tu forma de ser, o como dicen muchos, te podrían, muchos dicen, pues, te pueden cambiar la vida, dicen muchas veces, ¿Sí? Y ahí estamos, tal vez, más adelante. Profesor, una pregunta, tiene que ver también la etapa en la que nosotros nos encontremos, o sea, si podemos sentir eso cuando somos más adultos y tenemos una personalidad ya un poco más definida. Obviamente, claro, obviamente, bueno, en la afectiva, pues, tiene que ver muchas las cuestiones personales, el grado de maduración, obviamente, como tú has dicho, también, ¿No? Tu educación, un montón de cosas también involucran, ¿Ah? Sí, sí, sí. O también podemos hablar que hay gente que también es un poco más fría que otra, hay cuestiones también aprendidas, hay gente que no expresa, ¿No? Muy claramente sus cuestiones afectivas, ¿No? ¿Por qué es una relación dura? Perdón, perdón. ¿Por qué una relación dura? Relaciones, ¿Qué tipo de relación está la enamorosa? ¿Qué tipo de relación? Amorosa. Amorosa. Bueno, se debe a muchas razones, amigo, ¿Ah? Muchas razones, y no solamente en los jóvenes, ¿No? Pues, bueno, las razones más comunes, pues, son, por ejemplo, ¿No? Inmadurez, puede ser falta de comunicación, falta de entendimiento, que son incompatibles, ¿No? Y que van poco a poco, pues, descubriendo realmente, pues, que, ¿No? Mira, que realmente no se complementan bien, amigo, ¿No? Y lastimosamente eso se da muy, muchas veces las personas se dan cuenta muy tarde, ¿Ah? ¿No? A veces cuando ya pues están los hijos, amigo. Pues, se tiene que conocer bien la pareja. Se tiene que conocer previamente. Es algo muy importante, ¿No? Que se conozca. ¿Ya? Bien, chicos, seguimos, seguimos, chicos, seguimos. Muy bien. Vamos a hablar, chicos, de la etama de manifestaciones afectivas. Vamos a hablar de primero de las llamadas emociones. ¿Qué cosa es una emoción? Mira, ahí te he puesto la definición y vamos a aclararlo. A ver, mira, mira, voy a leerlo y voy a explicar. Dice, a ver, de latín, emocio, así se lee, ya, se escribe con tea, pero se pronuncia emoción, ¿Ya? Dice, es la variación profunda, esa palabra es importante por fuera ahí, profunda, pero efímera, ¿Qué es la palabra efímero? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es efímero? A ver, alguien me dice, rápido. A corta plaza. Muy bien. Y entonces, no te olvides, mira, ya tú me lo estás diciendo, entonces, ojo, porque los exámenes universitarios te ponen a elegir, ¿No? Es una emoción, es un sentimiento, o qué cosa es. Entonces, mira lo que está diciendo, dice que es profundo, ya hemos visto esa característica, es efímero, ya me han dicho que es algo corto, entonces la emoción nunca dura mucho, ¿Ah? Es corto, ¿Ya? Dice, efímera del ánimo, la cual puede ser agradable o penosa, dice, y presentarse junto, acá algo muy importante, a cierta conmoción somática. Cuando digo somático, o sea, significa, pues, en tu físico, en tu cuerpo, amigo, se puede a veces, muchas veces manifestar externamente, ¿Ya? ¿Qué más dice? A ver, ahí te pongo también otra aclaración de de punto de vista de la RAE, ¿No? A ver, por otra parte y tal, como señala la Real Academia de la Lengua, ¿No? Ya tú sabes que es la RAE, en su diccionario constituye un interés repleto de expectativa, con que se participa en algo que está sucediendo. Bueno, es una cuestión ya un poco, ¿No? Más gramatical, ¿No? Estamos en el ámbito de la psicología, ¿No? Sigamos hablando entonces, mira lo que dice. Según lo han demostrado diversos estudios, las emociones juegan un papel fundamental en los procesos de salud de una persona, chicos, mira, es importante para tu equilibrio, tu salud, ¿Ah? Amigo, entonces, las las emociones te pueden dar salud o también te podrían enfermar, también, es verdad. Dice, tal es así que en muchos casos, sucede que una enfermedad, mira, mira, se desencadena por una determinada experiencia que genera una emoción particular. Mira, entonces, una emoción te podría generar, ¿No? A lo que es una depresión, mira, es una enfermedad, mira. Ya, por ejemplo, ¿Qué más dice? A ver, a ver, a ver, tal es el caso de la foga, también, ¿No? Un nombre también conocido, mira, o de los trastornos mentales, mira, hay gente que se desequilibra, se equilibra, ¿No? Mentalmente o psicológicamente, chicos, por una emoción, mira. También dice que hay casos de epilepsia donde las emociones son una causa imperante. A ver, creo que me preguntan algo por ahí, a ver, estar feliz ayuda a calar a algunos, claro. Sí, obviamente, obviamente, muchas enfermedades, como digo, son, pues, ¿No? Eh, las cuestiones, ¿No? Eh, afectivas, pues, pueden redundar a cuestiones somáticas, ¿No? Eso se llama, chicos. Mira. Ya, ¿De acuerdo? Entonces, mira, entonces, las emociones, por eso, ¿No? Son muy importantes, chicos, como dicen, ¿No? Para el equilibrio de la persona. Ahora, no te olvides, por favor, que la emoción siempre lo provoca algo. Es profundo, intenso, corto, y siempre, chicos, va acompañado, como dicen, ¿No? De alguna conmoción, ¿Ya? Somática o fisiológica. Ahora, vamos a aclarar un poquito más, miren. Ahí está. Entonces, ¿Qué componente, chicos, tienen las emociones? Son dos. Fisiológico, tu cuerpo. Conductual, bueno, en lo que tú haces, ¿No? Miren. Ahora, vamos a mirar, te pongo con algo de ejemplito para dar cuenta. A ver, mira, mira, dice. Empecemos, chicos, primero, por lo, a ver, a ver, fisiológico, ¿Ya? Fisiológico. Dice, es involuntario, ¿No? O sea, chicos, acá muchas veces, pues, por ejemplo, ¿No? Que aumenta el latido de tu corazón, mira. Es algo involuntario, tú no lo puedes controlar. Es igual para todos, por ejemplo, ¿No? Cuando sentimos miedo, mira, hasta el corazón nos late rápido. El temblor, dice, el sonrojarse, mira, el sudar. ¿Te acuerdas cuando salías a exponer solito? Muchos sudaban, ¿No? Acuérdate. Respiración agitada, dilatación pupilar, la pupila, ¿No? Como que se abre, mira. Aumenta tu ritmo cardíaco, ahorita lo que puse en un comienzo. Estos componentes son los que refleja el polígrafo, que es un polígrafo, es como un instrumento que sirve, ¿No? Para detectar, pues, ¿No? Cuando hay estas señales, ¿Ya? Que se van a, bueno, generar, ¿No? Por las emociones, ¿No? En tu organismo, más que todo se expresa, ¿No? ¿Ya? Ahora, conductual, chicos. Vamos a ver lo conductual, lo que hacemos, mira. Dice, expresión externa de las emociones. Entonces, lo conductual, chicos, es cómo yo me puedo dar cuenta que una persona, por ejemplo, tiene miedo. Cómo puedo dar cuenta que una persona está bajo, de repente, la alegría. Cómo de repente una persona está bajo, de repente, no sé, pueden ponerle, ¿No? Una tristeza. ¿No? ¿Ya? Entonces, mira. Entonces, las emociones también tienen expresiones conductuales. A ver, vamos a ver. Obviamente que pueden ser controlables. Dice, basado en el aprendizaje familiar y cultural, muchas veces, sí, podemos controlar las emociones, ¿Ah? Por ejemplo, controlar el miedo. No que no tengas miedo, ¿Ah? Pero sí controlar el miedo. Por ejemplo, un soldado que va a la guerra, tiene miedo, pero lo puede controlar, mira. Puede haber una forma de cómo no, mira. ¿Ya? ¿Qué más dicen? Expresiones faciales, ¿No? O sea, en el rostro, en otro rostro, muchas veces, ¿No? Se pueden reflejar, ¿No? Por ejemplo, cuando alguien tiene, ¿No? De repente, ¿No? Está de repente bajo la cólera, ¿No? Mira. Se nota, ¿No? En el rostro, ¿No? Mira. En la frente, ¿No? Fruncida, de repente, mira. Acciones y gestos, mira. Distancia entre personas. Por ejemplo, chicos, mira, cuando tú tienes amor, nos juntamos, ¿No? Pero cuando yo, ¿De qué pasa? Se separan las personas, date cuenta, mira. Sí o no, te aleja, no quieres sentarte al lado de esa persona, mira. Es una cuestión conductual. ¿Qué más dice? Componente no lingüístico, dice. De la expresión verbal, dice. Comunicación no, o sea, muchas veces, chicos, como dice tu cuerpo. No miente, amigo, ¿Ah? Con lo que tienes vergüenza, amigo. Mira. O de repente, ¿No? Claro, mira. Muchas veces, ¿No? Cuando tengo de repente, ¿No? La vergüenza, amigo. De repente, tú dirás, no, no tengo vergüenza, pero de repente, tu cara está todo roja, mira. Ya, pues, ya, ¿No? Mira. Esa es una expresión no verbal, o expresión, muchos le llaman corporal, mira, en el cuerpo. Porque en el cuerpo, he dicho, que se expresa fisiológicamente en la semo. Es algo con. ¿De acuerdo? Pueden ser gestos, ademanes, ¿No? Posturas, excelente. Bien, chicos, sigamos, sigamos. Ahora, ¿Quieres conocer, amiguito, cómo se produce las emociones? Mira, ahí está, la base biológica. ¿Ya? ¿De dónde nacen tus emociones? En primer lugar, chicos, yo no sé si ahí está, mira, bueno, de repente, tu profesor de biología, se lleva biología, o ciencias naturales, ¿No? O CTA. De repente he hablado, hay una parte que le llaman el cerebro emocional. ¿Quién es el cerebro emocional? Ahí está el momo. El llamado sistema límbico. ¿Ya? Y ahí te he puesto las partes más importantes, ¿No? Miren, también hay un dibujito donde puedes verlo, ¿No? Están, mira, ese de rojo que ves, ahí está. Esta zona, ¿No? Ya, mira, rojita, es el sistema límbico. ¿Quién lo conforman? Por ejemplo, la amigua, la cerebral, el hipotálamo, se escuchó ese nombre de repente, el hipocampo, el tálamo, ¿Ya? Por ejemplo, chicos, por ejemplo, ¿No? Mira. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, a ver, mira, por ejemplo, en el hipocampo, ¿Ya? Ahí está el hipocampo, mira, mira, ahí está la flecha, por estudios, ¿No? Por ejemplo, ahí se ha encontrado, ¿Ya? Que, ¿No? Eh, que ahí está, pues, amigo, tus recuerdos emocionales. Los recuerdos emocionales, ¿No? O aquellos recuerdos que están, pues, como dicen, ¿No? Bañados con emoción. ¿Ya? Por ejemplo, la amígdala, la amígdala, ¿Ya? En la amígdala, muchos, ¿No? Bueno, bajo experimentos hay encontrar, chicos, que ahí la persona y el animal, obviamente, también, obviamente, lo han hecho primero con animales, ¿Ya? Ahí el animal o el hombre expresa, ¿No? Ese, ¿No? Ese placer, ¿Ya? Ya del sexual, mira, el orgasmo, chicos, mira, en la amígdala. ¿De acuerdo? Entonces, en esta zona nosotros, chicos, está ahí, ¿No? Lo que es la agresividad, la pasividad, el miedo, mira. Entonces, el sistema límbico, chicos, no te olvides, por favor, sería la base, repito, biológica, de las emo, emociones, ¿Ya? No te olvides, por favor. Entonces, ahí te pongo de manera así, ¿No? Al menos un poquito general, pero no olvides, por favor, ¿Ya? Muy bien. Sigamos, chicos, hablando todavía de las emociones. Ahí está. Hablemos, chicos, algo importante, tipo de emoción, porque todas las emociones que tenemos, chicos, no son iguales, ¿Ya? Obviamente, hay unas que son de repente, ¿No? De repente más, ¿Cómo llamar? Importante, ¿No? De repente, que son estas, las llamadas básicas o primarias, dice, a ver, grabado en los circuitos nerviosos de los genes y no a través de la cultura, o sea, eso significa, chicos, que eso nosotros lo tenemos de forma innata. ¿Ya? Repito, esto también lo tiene el animal, ¿Ya? Porque, como ya hemos leído al comienzo, estos de acá, pues, te expresan salud, te van a dar un equilibrio, te van a ayudar, inclusive te van a permitir, amigo, la supervivencia de tu persona. Y también, si queremos, también lo podemos trasladar al animal. Mira, ahí está. Por ejemplo, chicos, el miedo. Mira, el miedo. ¿Quién no ha sentido miedo, ¿Ah? Por ejemplo, yo te hago acordar, de repente, chicos, cuando tú también eras niñito, ya no sé, tres, cuatro añitos, ¿No? Y esto nos ha pasado a varios, ¿Ah? De repente, cuando te has, alguna vez te has perdido en la calle, ¿No? Por ejemplo, en el mercado, de repente alguno se ha perdido el mercado, ¿Ah? ¿Y qué has sentido? Miedo, ¿No? Mira. ¿Alguien te enseñó a tener miedo? ¿No? Miedo. ¿Qué es el miedo? Dice, a ver. Dice, percepción de un peligro, ahorita, mira, presente e inminente. Inseguridad, esto es lo que sentías, mira, inseguridad, mira. Para soportar o manejar una situación de amenaza. Intensas y desagradables. Genera aprehensión, desasosiego y mal. Entonces, mira, entonces, por eso el miedo, chicos, normalmente el miedo, ¿Ya? Nos hace huir, ¿No? De esa amenaza, de ese peligro, mira, es el miedo. ¿Ya? Es igual que un animal, ¿No? Ante el fuego, ¿Qué hace el animal? Huye, ¿No? ¿Por qué huye? Porque mira, ahí está expresando el miedo. ¿Ya? La ira, a ver, la ira, chicos, a ver. Situaciones valoradas como injustas. Obnubilación, incapacidad o dificultad para los procesos cognitivos. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, chicos, nosotros cuando estamos bajo el dominio de la ira. ¿Ya? La persona como que, pues, dice que se ciega, ¿No? A veces no escuchamos, ¿No? Lo que nos dicen. No podemos razonar. Mira. Por eso dice que hay una incapacidad o dificultad para los procesos cognitivos. Mira. Mira. Porque estamos sumergidos bajo la ira, mira. ¿Ya? Y esto dice que lo genera mayormente, ¿Qué? Las cuestiones valoradas como injustas. La tristeza, chicos, aquí no has sentido tristeza, ¿No? Mira. De repente, ¿No? Bueno, alguien por un familiar, de repente, ¿No? Mira, ¿No? Mira, dice, a ver, decaimiento de tu estado de ánimo. Reducción significativa en su nivel de actividad cognitiva y conducta. Obviamente, chicos, cuando vamos bajo la tristeza, obviamente que de repente tú has sentido, ¿No? Que no te da ganas de hacer nada, ¿No? Mira. Tu nivel de actividad conductual disminuye, ¿No? Mira. Porque estás bajo la tristeza. Igualmente la cuestión cognitiva, o sea, pues muchas personas que están bajo esta, ¿No? Este tipo de emoción, a veces dicen que no pueden concentrarse, ¿No? No pueden estudiar, mira, porque justamente mira la tristeza, ¿No? Es una emoción, y en otras palabras, como que te cae bloqueando, ¿No? Mira, a tu cuestión cognitiva, ¿De acuerdo? El asco. Dice, rechaza un objeto deteriorado, ¿No? ¿No? Por ejemplo, un bebito, acuérdate, ¿No? Cuando le daban, pues, ¿No? Bueno, no es que esté deteriorado, ¿No? Pero de repente le daba una cosa amarga, por ejemplo, ¿No? Le daban su su espinaquita, ¿No? ¿Te acuerdas? Cuando era bebito lo botaba, ¿No? ¿Por qué? Y ponía su cara, ¿No? Fea, ¿Por qué? Sentía asco, mira. ¿No? Nadie le enseñó a tener asco, pero mira, expresaba, miren, ese rechazo. Otra emoción que es, ¿No? De decir, ¿No? De repente positiva, ¿No? La alegría. Dice, el placer y la felicidad facilita la empatía, lo que promueve la aparición de conductas altruistas, ¿No? O sea, ¿No? O sea, ¿No? De identificarnos con los demás, ¿No? Mira, la alegría. Ya, es el mayor intento, la alegría que genera placer, felicidad, mira. Esa sensación, mira. Otro, la sorpresa, chicos, es una reacción causada por algo imprevisto, novedoso, o extraño, ¿No? Por ejemplo, chicos, cuando tú eras niñito, ¿No? ¿No? De repente, por ahí, viste, es un, ¿No? En la calle, un loco calato, ¿No? Y te quedaste, ¿Qué cosa? Te generó sorpresa, ¿No? Como dices, con la boca abierta, tu mamá dice, ¿Qué haces, hijito, mirando? Mira, ¿Por qué? Ahí está, mira. Sorpresa, mira. Ya, o de repente, ¿No? Por ejemplo, ¿Sabes? Que de repente te ha pasado, ¿No? Bueno, aunque hoy en día a veces ya no, ya no causa sorpresa, ¿No? De repente, por primera vez, dos hombres, ¿No? Que se besaban en la calle, ¿No? ¿Y qué? Mira, sorpresa, mira, algo imprevisto, algo novedoso, ¿No? Nunca habías visto eso, mire, ¿Qué pasó? Esa es la sorpresa, chicos. Es una emoción, ¿Ya? Muy bien, no te olvides, entonces, las básicas son miedo, ira, no te olvides, por favor, tristeza, el asco, la alegría, la sorpresa. ¿De acuerdo? Pero también ahí te pongo, por si acaso, por favor, las emociones secundarias. Estas secundarias, por si acaso, surgen de las anteriores. ¿De acuerdo? Estas segundas tienen que ver mucho las cuestiones culturales o aprendidas. Ya, o sea, ¿No? Ya no serían, pues, más que todo, ¿No? Que estas van a conllevar, de repente, a un equilibrio, ¿No? A una salud, como hemos dicho, ¿No? En la primera, ¿No? Si no, mayormente, pues, te van a llevar a otra, ¿No? A otro tipo de estado, ¿No? De repente, de, de repente, ¿No? De una plenitud, ¿No? Personal, ¿No? Pero mayormente, como dije, algo aprendí. Ya, por ejemplo, el desinterés, la caridad, la con el sentido de confianza, mira. Que tú de repente, ¿No? Le das a una persona, pero por algo, ¿No? Mira, algo aprendido, ¿Ah? Mira, no, 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 o sea, la confianza, tú no la has generado por algo, como dice, gratis, ¿No? Mira, por de repente, por algo que te dijo, por algo que viste, ¿No? Por de repente, que también el primero, de repente, no sé, te prestaba algo, ¿No? Mira, ahí, ¿No? Es algo ya aprendido, mira, la devoción, la dedicación, la gentileza, ¿No? El amor obsesivo, ¿No? Que también, bueno, lo califican como una emoción, secundaria, ¿De acuerdo? Ahora, acá te quiero también hablar de unas emociones, llamadas las emociones shock, o choque, o el shock emocional, ¿Ya? Hay unas emociones, chicos, que son muy, ¿Cómo llamarle? Intensas, y que a veces aparecen, pues, de manera inesperada, incluso hasta te podrían, de repente, ¿No? Trastornada, hemos dicho, ¿No? O de repente, incluso hasta también, sí, alguna gente también podría, ¿No? Bueno, perder la vida. A ver, dice, dice, a ver, el estado de shock nervioso, dice, ¿No? Mira, es una reacción emocional, mira, y fisiológica de gran intensidad, ante sucesos altamente estresantes, amigo, y traumáticos, que acaban de suceder, o hemos conocido, o procesado en ese momento, por ejemplo, ¿No? Bueno, de repente no lo hemos nosotros experimentado, ¿No? De repente, no sé si te han ¿Tienes algún familiar? No sé, ¿No? De repente, ¿No? Pues de repente de los años ochenta, ¿No? De repente cuando viví en Ayacucho y estaba el terrorismo, ¿No? De repente que tú hayas experimentado, ¿No? Delante tuyo que, ¿No? Oye, ahí los terroricos aniquilaban a tu familia, ¿No? Mira, mira, eso te puede, mira, generar una emoción o un shock emocional, mira, traumático, una situación traumática, ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? A ver, dichas reacciones pueden incluir, dice, desde ansiedad, mira, pérdida de la conciencia, desmayo, ya, visión de túnel, síntomas disociativos, rabia, ira, llanto, risa nerviosa, temblores, taquicardias, o incluso una completa indiferencia y falta de reacciones, no sabes qué hacer, amigo, ¿De acuerdo? Pues mira, son las, bueno, llaman un shock emocional, ¿No? Mientras hay situaciones que, ¿No? Te estresan demasiado, amigo, y te pueden generar, ¿No? Ya, el choque emocional. Ya, de repente una mala noticia, ¿No? Mira, mucha gente, ¿No? Le genera desmayo, por ejemplo, mira, ¿No? Ya, los que han sufrido un shock emocional, ¿De acuerdo? Después de una taquicardia, etcétera, ¿De acuerdo? Profesor, tengo una pregunta. A ver, dime, dime, amiguita. ¿Pueden perder eh la memoria por la emoción fuerte? Bueno, claro, sí, 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 algunos, ¿No? Sí, pueden perder, por lo menos, ¿No? Bueno, muchos se han visto esos casos, ¿No? De los soldados que andaban a la guerra, ¿No? Mira, un tipo de amnesia, ¿No? Mira, sí. Ya, por eso, ¿No? Es una, por un shock emocional, sí. Profesor, este, creo que eso es como una clase de método de cuidado del propio cuerpo cuando pasa por mucho trauma, algo así. No, no te entendí, no entendí tu pregunta. A ver. No, o sea, lo que dice mi compañera de que algunas personas pierden la memoria eh cuando sucede algo fuerte, y eso es como un mecanismo de defensa del cerebro, algo así. Ah, claro, claro, obviamente, sí, sí, es cierto. Bien, chicos, ahora hablemos de los sentimientos, ahora sí, ¿Ah? Diférenciame emoción. Ya, de sentimiento, a ver, dije. Estado de ánimo maduradero. Ojo, ojo, por favor, entonces, sentimientos y dura. Que están relacionados con nuestra manera de pensar y actuar, o sea, en los sentimientos, chicos, mucho, mucho involucra la cuestión racional, ¿Ah? Y eso te va a llevar también a actuar de una manera. Tus sentimientos te llevan a actuar. Mira. Ya, por eso muchas veces han escuchado este dicho, ¿No? Que la persona vale por sus sentimientos, ¿No? Te han dicho, mira. ¿Qué más dice? Tienen que ver con nuestra afectividad y mundo emocional, ¿Verdad? Afectan nuestras experiencias, lo que vemos, o o sea, muchas veces eso significa, chicos, que los sentimientos mayormente, pues, son reacciones afectivas aprendidas. Mira, aprendidas, ¿Ah? Son más duraderas. Y ahí le puedes agregar algo más, ahí, agrégalo, si tienes tus apuntes, por favor, que son suaves. Los sentimientos, chicos, a veces son como algo imperceptibles, o sea, no lo sé. Ya, se puede decir que, bueno, aunque tú no es contradictorio, ¿Va? Como que no lo sintiéramos. Por ejemplo, chicos, me te pongo un ejemplito rápido ahorita. En este momento, chicos, que está escuchándome en la clase, yo preguntar al chico, ¿Quieren a su mamá? Sí, yo quiero a mi mamá, la amo a mi mamá. Pero ¿Lo sientes ahorita? Sí. Los sentimientos, chicos, son suaves. Pero sí son duraderos, porque el amor de tu madre, o por tu madre, perdón, obviamente supongo que va a durar toda tu vida, mira, ¿No? O el sentimiento por tu equipo de fútbol, puede ser, mira. Mira. En cambio, la emoción es breve, te das dos cuentas, ¿No? ¿Ya? Y es por eso, chicos, que tiene que ver mucho con las cuestiones racionales, por eso muchos afirman que los animalitos no tienen sentimiento, amigo. Por ejemplo, tú puedes tener el sentimiento del amor patrio, y por ese amor a tu patria puedes ir a la guerra. Pero cuando tú crees que un perro tendrá sentimiento de amor patrio, él se sentirá peruano, ¿Tú crees el perro? No creo, ¿No? Ya, pero sí lo pueden entrenar, ¿No? Que vaya a atacar, ¿No? Eh, distingue de repente al enemigo, de por X razones, ¿No? Sí. Pero que tenga amor patrio, ahí entran las cuestiones racionales, ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, mira, el sentimiento, chicos, es una expresión afectiva distinta, ¿No? A lo que es las a ver, ahí, ahí te pongo clases de sentimientos, mira, vitales, éticos, con la justicia, estético, ¿No? Mira, pragmáticos, espirituales, mira, hay sentimientos espirituales o sociales, sentimientos sexuales, mira, o narcisistas, mira, ¿Ya? Pues no te olvides, por favor, ¿Ya? Y ahí te voy a ponerte un cuadrito para que veas la diferencia notoria entre sentimiento y emoción. Pero hablemos también, chicos, de las pasiones, ¿Ya? Y me adelanto algo, la pasión, chicos, tiene algo de emoción, y también tiene algo de emoción, de sentimiento, perdón. A ver, vamos a ver, dice, son estados de gran carga afectiva, similar, ahí está, a las emociones, mira, que influyen debido a su intensidad, son intensas en todas las pasiones, ¿Ya? Sobre el pensamiento lógico, y tienen gran duración. Si digo duración, es como ¿Quién? Como los sentimientos, mira, lo que las asemeja a los sentimientos, mira, ahí está, mira. Estando orientado, dice, hace un objetivo exclusivo. O sea, chicos, las pasiones solamente, escúchame, se dirigen hacia algo, o alguien, tampoco puede ser, ¿No? Pero algo, ¿No? Algo exclusiva. Eso significa, chicos, que nadie puede tener dos pasiones, solamente una. Si tú me dices que tienes dos pasiones, tres pasiones, es mentira, no es pasión. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? Dice, un objetivo exclusivo, susceptible de transformar la propia percepción del mundo. O sea, amigo, tu pasión te puede, amigo, hacer ver, como dice, ¿No? La realidad de otra manera. ¿Qué más dice? Son estados afectivos que pueden dominar la razón. Por eso, por ahí, ¿No? Creo que cuando empezamos la clase, me dijo, profesora, entonces, ahí, hay afectivas que pueden cambiar a la persona, sí, ahí está, las pasiones. Inclusive te pueden trastornar, ¿Ya? Entonces, mire, repito, son estados afectivos que pueden dominar la razón y la voluntad, teniendo la sensación del individuo de que es arrastrada. Se habla de estados pasionales siempre que el potencial afectivo vinculado a un sentimiento, a una idea, o a un ser, o a un objeto, se intensifica. O sea, son muy intensos, ¿Ya? Y mira, ahí te pongo ahí ejemplos, ¿Ah? Para que diferencien. Clases de pasión, chicos, superiores e inferiores. O altas o bajas. Ya es lo mismo. A ver, superior, son aquellas dirigidas a fines nobles, que requieren un esfuerzo de voluntad, muchas veces tienen que ser prolongadas para ser adquiridas. Por ejemplo, la pasión por el arte. La pasión por la investigación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo real, ¿No? Chicos, ¿Cómo se llama? A ver, por el punto de cultura general, ¿No? Chicas, ¿Cómo, o varones, o chicas, ¿Cómo se llama esa mujer que estudió la famosa línea de Nazca y ya murió? ¿A quién se acuerda? Repite. ¿Cómo? María rey. María rey. María rey. María rey. María rey. Ella tuvo la pasión por la investigación. Tú sabes que era, ella no era peruana. Vino acá, no sé en qué año. Y toda su vida, ella vivía ahí en el desierto, ¿No? No, ella vivió en Lima, en la ciudad, no, no, no. De repente fue de visita un ratito, ¿No? Pero sí, ella, madre paraba en el desierto, amigo. Toda su vida, mira. Y ahí murió, amigo, mira. Entonces, puede ser que esa mujer estaba dominada por una pasión superior. ¿Ya? Pero también hay pasiones inferiores, dice, a ver, son dirigidas a fines bajos y destructivos. Por ejemplo, pasión por la bebida, por el juego, por el azar, ¿No? Por ejemplo, la bebida y tal, que es lo más conocido. Tú viste que la gente que no. Tiene la pasión por el alcohol. Míralos bien, ¿Ah? Ya no piensan y solamente quieren, ¿Cómo dice? Piensan en tomar y tomar. Muchas veces pierden el trabajo. Muchas veces se olvidan de la familia. Viven ya hasta en la calle, duermen. A mí no lo he visto. Paran cochinos, ¿No? Ya no son así, mira, como antes. O sea, la persona cambió totalmente, mira. ¿Por qué? Porque está dominada por una pasión baja. O inferior. Entonces, esa persona vive, piensa, veinticuatro horas en el alcohol, nada más, mira. Está bajo una pasión baja. Profesor, una pregunta, pero si hablamos de pasiones superiores, eh, podría tener algún efecto negativo si se va de un extremo a otro. Por ejemplo, en en las pasiones inferiores se refiere a un exceso negativo, pero en la superioresis va a un extremo o a un exceso, también podría afectar a otros. Bueno, obviamente, claro que sí, ¿No? Pero si en mayor parte son fines nobles, ¿No? Obviamente, claro, requiere voluntad, ¿No? De la persona, ¿No? Por ejemplo, como dije, ¿No? Bueno, también, a ver, otro ejemplo, de repente, por ejemplo, bueno, si ponemos a ver, por ejemplo, a ver, a ver, si tú tuvieras pasión por, bueno, vas a poner, por ejemplo, ¿No? A a tu estudio. Al estudio, ¿No? Entonces tú podrías dejar, ¿No? De repente de tu vida, de repente social, ¿No? Dejar de ir a la fiesta, de repente, ¿No? Tú como una chica vestirte como una chica adolescente, tus modas, tus hobbies, mira, ¿No? O sea, estás dejando de lado, ¿No? Mira, obviamente que no te va a dañar ni te va a matar, pero sí, mira, estás como dice, ¿No? Mira, dejando bastante, ¿No? De ti, mira, con fines nobles, obviamente, mira. ¿De acuerdo? Obviamente que sí, pues ya cuando se va al extremo, sí, también te podría dañar algo, ¿No? De repente que dejar de comer por estudiar, bueno, ya no, o entraríamos ya una obsesión, ¿No? Mira, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está, diferencia entre emoción y sentimiento chico. Ahí está lo que les dije. Mira, ahí está la, vamos a leerlo rápido y fácil, mira, de lo que hemos explicado, ya te vas a dar cuenta rápido. La emoción, dicen, es una reacción, un estímulo, o sea, algo lo provoca. Son inconscientes, ¿Ah? Inmediatas, son cortas, antes que la razón, o sea, tú no piensas, amigo, ¿Ah? En la emoción no se piensa, es una reacción, nada más. Universal, porque eso se ve en todos, más intensas, sí, dijimos, y te llevan a actuar. Por ejemplo, dijimos, por el miedo, huyese, es lo normal, ¿No? Pero no, cuando hay un temblor, ¿Qué hace la gente? Pues ocurre como loca, muchas veces, ¿No? No piensa, ¿Viste? Mira. En cambio el sentimiento, dice, mira, estado de ánimo estable, ¿No? O sea, ahí no hay pues uno, no hay una cuestión alterada, ¿No? Consciente y progresivo, te das cuenta por qué tú has dirigido, ¿No? Esa reacción a algo o alguien, mira, es largo, dura, puede durar todo tu vida inclusive. Tras interpretar y pensar, ¿No? Por ejemplo, tú cuando te, ¿No? De repente, ¿Por qué una mujer dice que a ese hombre lo ama? De repente, ¿Por qué es trabajador? De repente, ¿Por qué es muy atento? A pesar que a veces no es tan simpático, mira, ¿No? Que la respeta, que la hace sentir bien, mira, ahí está, es una interpretación individual, o sea, son diferentes, ¿No? Cada persona puede expresar el sentimiento de distinta manera, ¿No? Ya. ¿Qué más dice? Menos intensos, pero más profundos, es verdad. Como dije, ¿No? El amor por tu mamá y tú no lo sientes, pero si es profundo, mira. No lo vas a cambiar, supongo, ¿No? Mira, ¿No? Ese sentimiento. Llevan decidir y vivir de una manera, obviamente, dijimos que los sentimientos te llevan a actuar, amigo, mucha, y por eso mucha gente dice, ¿No? Y es cierto que la persona vale por sus sentimientos, porque te está matizada tu vida por por si no se afectiva, especialmente tu vida sentimental, ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya casi para acabar, chicos, y pasar las preguntitas, ya, a ver, dice, los estados de ánimo o timias, ya, también hay estado de ánimo, ¿Ah? A ver, dice, es un estado emocional que permanece durante un periodo relativamente largo, son permanente, y pocas veces son activados por un determinado estímulo o evento. O sea, chicos, en otras palabras, tu estado de ánimo es una reacción afectiva tuya, personal, que prácticamente no lo provoca nada, o sea, tú eres así, afectivamente hablando. Y eso se prolonga prácticamente toda tu vida. ¿Ya? Por eso, después, me adelanto con ejemplos, ¿Ah? De repente hay en tu familia, ¿No? De repente tú has notado que hay una, una de tu familia que siempre para con mal humor, ¿No? Este renegón, ¿No? De repente has visto que hay otro que es, ¿No? Bien bromista, ¿No? Alegra, ah, tiene buen humor, mira. Ese es su estado de ánimo. ¿Ya? ¿Qué más dice? El estado de ánimo puede ser normal, ahí está, elevado, o deprimido, mira, ¿No? En eso oscila, ¿No? Mira. Hay los que son aburridos, ¿No? Mira. Hay los que son pesimistas, mira. Cuando hay un trastorno del estado de ánimo, el paciente pierde la sensación de control sobre su ánimo y experimenta malestar. Obviamente que tu estado de ánimo, ¿No? Por X razones se puede alterar, ¿No? De repente, por ejemplo, ¿No? Algo grave que ocurra, ¿No? Pero ese estado de ánimo siempre tiende a volver, ¿No? En la persona. Porque repito, tu estado de ánimo es, pues, amiguito, ¿No? Tu parte más estable en la parte afectiva, ¿No? De la persona. Es como quien dice tu clima propio afectivo que tienes. Y tú sabes que el clima es algo que, ¿No? Permanece. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, ¿Ya? Vamos a un ratito dejar de compartir, vamos a pasar a las preguntitas, por favor, y acá sí me gustaría que participen, por favor, ya sea con el audio o me manden por el chat su respuesta, ¿Ya? Chicos, la letra, ¿Ya? Vamos a tratar de ver de responderlas todas las preguntitas. ¿Ya? Y si no pueden, bueno, yo les voy a ayudar, pero me gustaría que ustedes sean los que respondan, ¿Ya? A ver. Y justo tal vez lo que hemos hablado hoy día. A ver, a ver, vamos con la primera preguntita, dice, a ver, las manifestaciones breve, súbita, que compromete la emisión de ciertas respuestas fisiológicas, ¿Se denominan? O qué fácil, está bien fácil, esta primera pregunta. Emoción. emoción, 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 a ver, emoción, emoción, a ver, allá muy bien fuerte, me dice la A, Chipana también la A, ya. La abro. A ver, ahí por ahí alguien más me dice. Sioka, ¿No? A, me dice ya muy bien, Mendoza también dice la A. La A. Muy bien, respuesta correcta para mis chicos del ciclo verano. Es correcto, es la letra A. Todos los que me han dicho la letra A, muy bien, muy bien, están atentos, muy bien. Ya, Chipana, muy bien, Martínez, Mendoza, muy bien, la A. Ahora vamos con la segunda, dice, a ver, dice, los sentimientos son más que las emociones, pero menos que las pasiones, ¿Cuál sería? La E. La C, la C. La E. Hay bastantes respuestas, vamos a ver, a ver. La D, la D. Fuerte, fuerte me dice la B, Chipana la D, Yupanqui la D, Taco la D, la D. La D. Estamos comparando sentimientos, emociones y sentimientos con pasiones, a ver. Son más que, a ver. La E. Es verdad que son más duraderos, sí, 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 es verdad. Pero menos que las emociones. Pero menos, menos que. Menos intenso. Intenso que las pasiones. Muy bien, muy bien. Muy bien para todos los jóvenes, señoritas, que me dijeron la letra D. Muy bien. Magallanes, ¿Quién va a estar ahí? Mendoza, muy bien, muy bien, muy bien. Todas las chicas están que me han referido. Muy bien. En la D. Ahí vamos con la tercera, ¿Qué dice? Un adolescente, ante la separación de sus padres, prefiere irse a reunir con su madre. ¿Esto qué reflejaría? Profundidad. 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 Nivel. Nivel, por ahí otros. Nivel. Nivel. Polaridad. Profundidad. Nivel. A ver. Ya van dos respuestas. A ver, B y C, ¿No? A ver, ahí está, ahí está, ahí está la expresión. A ver. Y esto ocurre muchas veces, ¿Ah? La A, por ahí me responde otro. Polaridad, la A. La A. Tiene que ver con las características, ¿No? Otro me dice la B, por ahí. A ver. La B. A ver, a ver. Vamos a poner el caso, vamos a poner el caso. De repente ha pasado a tía, no sé, no sé, no sé. De repente alguien vive, ¿No? Con, bueno, sus padres están separados. Y de repente uno ha optado ahí con su mamá, ¿No? Y la mayoría, ¿No es verdad, no? La mayoría, de repente. Pero también es verdad que hay otros se van con su papá. ¿Y por qué te irías bien con la mamá? O bien te irías con tu papá. ¿Por qué? Polaridad no creo que sea. Opuestos, no, ¿No? Está entre la B o la C. Esta es la respuesta. Entre la B y la C. Profundidad o nivel. Profundidad. Profundidad. Clave correcta, chicos. En la letra B. La profundidad. O sea, chicos. Es la valoración afectiva que tú le das a algo o a alguien. En este caso, tú valoras de repente más el cariño, más el amor. No sé lo que quieras tú darle, pero de repente, en este caso, por la mamá. Por eso te vas con ella. Porque si tú valoraras más al papá, efectivamente, yo me iría con mi papá, diría. ¿Sí o no? Me siento mejor con él. Siento que me quiere más. Entonces, tú estás dando valoración, mira, personal, mira. ¿Ya? A esa cuestión afectiva. Entonces, en este caso, sería por la, ya, profundidad. Nivel, chicos, sería una cuestión social. De grupo, hemos dicho. Ya. Ahí viene la diferencia. Armando con la cuarta. Los celos. Emociones. Emociones. Sentimientos. ¿Puede ser como qué? Sentimientos. Sentimientos. Emociones. Sentimiento. Los celos. Sentimiento. Sentimiento. Ay, yo te espero que muchos de ustedes han sentido celos si es que tienen parejita. Es sentido. O también se puede sentir celos con amigos o integrantes de la familia. Con la mamá, con el papá. También, sí, 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 sí. Sí, de repente, ¿no? Sí. ¿Entonces qué cosa es eso? ¿Un sentimiento o una emoción? A ver, date cuenta. Sentimiento. Sentimiento. A ver, yo pregunto, yo pregunto, a ver, quiero que me digan. De repente, si no te ha pasado, te han contado. Imagínate que un chico o chica esté celoso de su pareja. Cantínes en los que sientes, ¿sabes? Sientes que a ver, de repente, te dura todo el día. ¿Te dura todo el día eso? ¿O no? No. Es una emoción. Es algo momentáneo. Es algo momentáneo. Es una emoción, porque dura poco. Entonces, es una emoción, profesor. Es una emoción. Claro. Profesor, un sentimiento es cuando es, o sea, es de por vida o dura un cierto tiempo. Bueno, los sentimientos pueden ser de por vida. Pueden ser de por vida. Pueden ser de por vida. Y las emociones solo es el momento, el instante. Son breves, son breves. Es más, cuando estás bajo el celo, sientes cólera, ¿no? Sí, como que te hierve la sangre. Es una emoción. ¿Sí o no? Sí o no. Es más, algunos, inclusive algunos van y, ¿no? Le pegan, ¿no? A ese objeto que es el celo. ¿Sí o no? Son agresivos. Es una reacción, pues mira, emocional, los celos. Pero otra pregunta. Dime, dime. ¿El rencor sería una emoción o un sentimiento? El rencor ya sería un sentimiento. Un sentimiento. ¿Por qué? Un sentimiento. A veces puede durar. El rencor dura tiempo. Dura tiempo. Sigamos, sentirse afligido. ¿Tendría relación con qué más? ¿El afligido? ¿Emoción, sentimiento, pasión? ¿Cuál sería? ¿O estado de ánimo? Estado de ánimo. Estado de ánimo. Estado de ánimo. Estado de ánimo. Es la E. Ahora, clave correcta. Hay algunos que sí me dijeron la respuesta correcta. Es un sentí. Bien. La aflicción. La aflicción. Estar afligido. Es como apenado. Sí o no. La aflicción. ¿De acuerdo? Mayormente no. Bueno, puede ser por la pérdida de algo, ¿no? Mira. Y la aflicción sí te puede durar un cierto tiempo. ¿De acuerdo? Otra vez. ¿Y por qué no es un estado de ánimo? No, el estado de ánimo tiene que ver con tu forma de ser. ¿Ya? Entonces, una persona afligida no puede, a ver, que sea aburrida, que sea mea malhumorada, ¿no? Sí, ¿no? Ya que sea un poco, tiende a ser un poco agresiva, podría ser, ¿no? Mira. A ver, dice, sobresaltos, agitaciones, taquicardias, etcétera, estarían presentes, ¿dónde estarían presentes, mayormente? Emociones. 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 Esténicas. Muy bien, hay unos chicos que sí, pero las esténicas, ya la letra B, la letra B, perdón. La letra B, las emociones, pero esténicas, ¿ah? Ya hay unos que los separan, ya, esténicas y asténicas. Las esténicas son las que generan, pues, chicos, la taquicardia, ¿no? Ya mayormente la cuestión, una exaltación fisiológica, no llamamos los orgánicos. En cambio, las asténicas serían todo lo contrario. Ya más que todas, ¿no? La cuestión orgánica y, ¿no? La, como que la lentifica, ¿no? La cuestión también, ¿no? Mental la paraliza, ¿no? Ya. Muy bien lo que hay, creo que algunos chicos, ¿no? Han visto eso en otro momento. Muy bien, muy bien. Este. Para los que no saben. A ver. Las emociones reprimidas, liberales, violentas, suelen denominarse en las terapias psicoanalíticas. ¿Alguien sabe? ¿Qué nombre le llaman una terapia psicoanalítica? Cuando liberas tus emociones reprimidas. Catarsis. Una tensión. 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 A ver, ¿alguien más por ahí? Depende, alguien sabe. Profesor, creo que es la B. Catarsis. Muy bien, la catarsis, las catarsis, chicos. Son liberaciones emocionales. Hay gente que llora a veces, ¿no? Mira, eso es reprimido, ¿no? Obviamente, el psicoanalista, pues, le induce, ¿no? Obviamente, le escarba a su inconsciente. A veces, ¿no? Con, a veces, por ejemplo, con lo que hacen con, a veces, ¿no? También, bueno, le combinan ciertos métodos. Por ejemplo, ¿no? Con la hipnosis, ¿no? Depende, comienza a llorar, mira, la persona. Eso es una catarsis, mira. Por ejemplo. Muy bien, muy bien. Ya. A ver, la octava. Cuando dice, cuando el consciente, o sea, tú y yo, es afectado por circunstancias del mundo interno o externo, se produce, ¿alguien sabe? Sentimientos. Sentimientos. Ah, repito. Emociones, choques. Emociones, choques. Emociones. Pues, interno o externo, ¿ah? Procesos. Procepción. Emociones. ¿Se producen? Procesos afectivos. Muy bien. Procesos afectivos. Claro que sí. Ya, de repente, no sé, ahorita, ¿no? De repente, ¿no? La clase, ¿qué te parece? Ah, ya, mira. De repente, lo que estás pensando ahorita, también te puede generar una cuestión afectiva, ¿sí? Es un proceso afectivo. Muy bien. Cuando los procesos afectivos modifican nuestro físico y alteran nuestra personalidad, ¿podemos decir qué? Nuestra personalidad. ¿Qué dicen, chicos? Afecta la intimidad del yo. 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 ¿La veis? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Muy bien también, Aburto. Muy bien la veis. Que me escriben algunos. Muy bien. Chipana la veis. Muy bien. Claro. Muy bien. En la letra veis. A la décima. Nuestra afectividad de un estado a otro en forma, ¿no? No forma, forma continua. ¿Cómo se llama eso? Polaridad. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién me ha marcado acá en los del chat? La dice Chipana. Muy bien, muy bien. Lo hay también la. Muy bien, muy bien. Al once, ¿verdad? Si un sujeto dice, al tener una relación interpersonal, establece cambio y le manifiesta más importancia su relación interpersonal, su relación interpersonal, entonces dice. Tiene nivel. Ahí ve. La E. La E. Ahí ve. La E. En la E, uno dice, uno me dice en la A, otro en la E. Vamos a leer la pregunta, dice, a ver. Si un sujeto, al tener una relación interpersonal, estable debe ser ahí, no hay ahí, establece está mal, estable debe ser, cambio y le manifiesta más importancia su relación interpersonal, lo que será un. Se da con energía. Se da con más energía. A ver, la A dice Flores, la A me dice Montoya también. Tiene nivel grosor. Clave correcta. A ver, la A ve. Letra, muy bien lo que dijeron la letra A. Muy bien, nivel, nivel. Muy bien, Vergar, muy bien Loaiza, muy bien. La letra A, muy bien lo que dijeron la letra A. A ver, vamos para la doce, rápido, a ver. Son estados afectivos espontáneos y simples. ¿Cuál será? Sentimientos. 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 Ya, ¿alguien más por ahí? ¿Alguna otra opinión distinta? Montoya dice la A. Emociones. 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 Por ahí hay otro que me dice emociones. Emociones. Wow. Arturo dice la B también, aburto, perdón. Loaiza la B. Loaiza la B, a ver. A ver, estamos entre A, sentimientos o emociones. ¿Con cuál quedamos, chicos? Chipanatán dice la B. Emociones sentimentales. Sentimentales. No hay emociones sentimentales. Sí hay. Sí hay. Emociones. Ya le he razón. Espontáneos. Pues ahorita, imagínate, como digo, no, ponte el caje, estamos sentados, escuchando la clase tranquilo. Y de repente, amigos, comienza a dar un terremoto de grado 6, 7, amigo. Tu reacción va a ser espontánea. ¿Por qué es simple? Porque es una reacción, pues mira, orgánica, rápida, que se activa tu organismo por cuestiones de emergencia, por protección. Ya dijimos, viene tu equilibrio, mira, tu salud, tu protección. Mira, las emociones sirven para protegerte. ¿Qué harías? ¿Te quedaría ahí sentado escuchándome la clase? La mayoría no hace eso, ¿no? Mira. Obviamente que tienen que ser con tranquilidad, es otra cosa, ¿no? Que controles tu miedo, pero al toque no, tú te pararías, mira, ¿no? Si ves que ya el techo se queda, tú vas a quedarte sentado, bueno, mira. Es una, algo espontáneo, ¿no? Todas las emociones son espontáneas, simples, nada más, mira. En cambio, ya en lo sentimental, entra la cuestión cognitiva, interpretativa, valorativa, mira. A ver, 13. Son intensos y avasayan, y avasayan, perdón, al sujeto, y se da en un tiempo limitado. Ya son carácteres de sí. Pasiones. Sí, pasiones. Sí. Ya, vamos a ver cómo dicen las pasiones. A ver, vamos a ver qué menos que me he escrito, qué dicen, a ver. D, C, Loaiza, Sioka, también dice la C, la C, ya, muy bien. Ya, muy bien, Loaiza, muy bien, muy bien. Clave correcta. Muy bien, es cierto, es las letras, las pasiones. Ya, intensa, y avasayan al sujeto. Es avasayan, o sea, que lo controlan. Ya. Y se dan un tiempo limitado. Muy bien, muy bien. A ver, si una pareja se distancia, y uno, ahí falta la uno, y uno de los dos se aleja, sin decir nada, genere el otro constantemente. ¿Qué le genera? ¿Qué le podría generar? Emociones, sentimientos. Emociones, sentimientos. La E. Ah, repito, dice, si una pareja se distancia, y uno de los dos se aleja, sin decir nada, genera el otro. ¿Qué le genera? Estados de ánimo. Estados de ánimo, dice, a ver. Las bajas. Las ciencias de ánimo. Emociones, sentimientos. Emociones, sentimientos. Las ciencias. ¿Le puede generar, chico, qué cosa? Una emoción, choque, mira, es una situación estresante fuerte. Imagina que tú tienes tu pareja, y como es de la nada, se va, sin decirte nada. Y tú estás recontra de enamorar, enamorado. Mira. ¿Qué va a pasar contigo? Te vas a poner de repente, no sé, a llorar, a pensar, ¿no? A desesperarte, ¿sí o no? Te puede dar una, no sé, desmayan, pueden, no, mira. Y no saben, ¿no? Y te lo queas, quieres llamarle, no te contesta. ¿Y por qué? Mira. Estás frente a una emoción, choque, ¿no? Hay ansiedad, hemos dicho, mira. Mira, ir a cola, te puedes dar también cola, hemos dicho esas cosas, ¿no? Mira, lo que normalmente puede generar también. ¿Ya? Quince, a ver. Ya estamos ahora, a ver, a ver, la quince y seis, ¿ya? Ahí nos quedamos, además ya te dejo para ti, a ver, con una pequeña tarea ahí, a ver, te dice, dice, la semejanza entre la emoción y la pasión radica en qué? La C, dice. La emoción y la pasión, ¿ah? La C. La E. C, a ver, ¿qué me dicen? A ver, a ver, a ver. La E. C me dice, mogollón, vergar a la C. Dice, entre emoción y pasión, ¿ah? La C. La letra, a ver, ahí me escribió alguien más, creo. Al fin de la C. Dice, lo A, Sioca, me dice la E. Clave correcta, chicos, es la letra E. La emoción es corta, pero la pasión es larga, puede durar toda tu vida. Además, no te la puedes quitar de encima. Cuidado. En que las dos son intensas, sí es verdad. Las dos sí son intensas. ¿De acuerdo? La E es la correcta, ¿ya, chicos? La E. Muy bien lo dice. Y la última, nos quedamos en el 16. ¿Te aparece? A ver, ¿cuáles son las manifestaciones de los procesos afectivos? ¿Cuáles son las manifestaciones de los procesos afectivos? ¿Cuáles son los correctos? Sentímetros y emociones. ¿Letra? ¿D? La D. La D. Letra D. Aunque también faltan los estados de ánimo, ¿no? Pero ahí están los tres que serían, ¿no? Los tres. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien, jovencito. Entonces, como estamos en nuestra clase de, ¿no? Introductor, chicos, justo ya estamos en la hora. ¿Ya? Entonces, más que todo, quiero agradecerles su participación, su atención. ¿Ya? Y, bueno, invitando, pues, también para que continúes. Invita también a tus amiguitos, conocidos, ¿no? Que se integren, pues, ¿no? A la familia de la Academia de Apu en este ciclo virtual. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces lo dejo con su profesora Edith para que les dé las últimas indicaciones. Muy buenas tardes para todos. Y a seguir cuidándonos, por favor. Nos vemos. Profesora Edith. Hasta luego, profesor. Cuídense. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Por favor. Gracias.